La capacitación la ejecutamos este fin de semana, este 31 de agosto y 1 de septiembre a emprendedores que forman parte de la Cámara de Comercio y a todo aquel emprendedor que quiera participar. Sigan por favor las páginas de la Cámara de Comercio de Albania Comunicación y Marketing o del Centro Federado de Periodistas Región Ucayali. Ahí está el link para que les lleve directamente al formulario de inscripción. Todavía tiene tiempo hasta el día de hoy porque mañana a las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde estaremos conectados para quienes solamente teniendo a disposición este dispositivo. Puede ser un Android de media a alta gama para poder hacer que usted conozca las habilidades y todas las ventajas y beneficios que le puede brindar un teléfono celular desde mediana a alta gama y puedan a través de su marca personal, su marca empresarial o su marca institucional poder promoverla y desarrollarla y de esta manera poder mejorar las ventas de los productos que tengan. De hecho, este trabajo que ya lo hemos venido desarrollando en los últimos meses desde inicios de este año está dando importantes resultados a raíz de eso. Incluso hace unos 4 días atrás hemos estado en la ciudad de Lima donde hemos ido a especializarnos mucho más en el tema de digitalización sobre los conceptos que vienen del viejo continente pero también del continente latinoamericano. ¿Y qué pueden ser aplicativos aplicables acá? Y que lo estamos aplicando y que lo vamos a seguir impulsando a través de nuestra política en el Centro Federal de Periodistas de la región Ucayali desde la tendencia, por ejemplo, de Brasil, que son los especialistas que nos han capacitado y desde España, en donde es toda una parafernalia que ellos desarrollan en el mundo de la digitalización. Sin embargo, la situación que hoy se vive en Latinoamérica que nos ha demostrado Venezuela a raíz del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro ha conllevado a que, ojo, ojo Iván, los venezolanos, la prensa venezolana, los medios de comunicación venezolanos están comenzando a dar un nuevo impulso en el marco de la digitalización y que se van a convertir en modelo en Latinoamérica. Ojo, porque ellos están utilizando la inteligencia artificial para promover las noticias que no lo podrían vender personalmente porque la persecución contra quien habla mal en el régimen en Venezuela inmediatamente son ubicados y capturados. De tal manera que la inteligencia artificial está motivando que hayan conductores virtuales que hablen como si estaría en vivo y en directo una persona común y corriente en el desarrollo del sistema. Es que sacarle provecho al máximo a la tecnología. Oye, lo que me está demostrando es que Venezuela, pese a la adversidad que atraviesa como país, le saben sacar provecho a la digitalización. Y eso es lo que estamos impulsando nosotros a través de los diversos mecanismos que hay en las plataformas digitales y cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial. Hoy en día, si no hacemos uso de la inteligencia artificial, definitivamente nos vamos a quedar rezagados como en la época en la que quien no hablaba inglés quedaba rezagado o quien no manejaba una computadora quedaba rezagado. Pues hoy en día la inteligencia artificial se convierte justamente en ese elemento fundamental haciendo uso de este dispositivo Android o de cualquier otro dispositivo que sea en el marco de la digitalización. Esas herramientas las estamos brindando a todo aquel emprendedor que quiera participar este sábado y domingo en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Repite cómo accedemos, porque de pronto mucha gente nos pregunta, nos parece interesante, ¿cómo logramos acceder para poder participar? ¿Tiene un costo? No, no, no. Merced al convenio suscrito con la Cámara de Comercio, todo aquel participante que vaya a esta capacitación es totalmente gratuita. Solo tienen que acceder al link que aparece en la promoción de esta invitación, merced al convenio, que la puede encontrar en la página de Facebook de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, en la página del Centro Federado de Periodistas, Región Ucayali, página oficial, o en la página de Albania Comunicación y Marketing. Y también en mi página de Roberto Albán, en Facebook y en todas mis redes sociales, ahí hay un link que puede acceder gratuitamente a inscribirse y mañana está acreditado en la participación de esta capacitación.